Así es, Yami Rivas, reitero mis saludos y tal como lo indicas, desde el pasado viernes 3 de abril se implementó esta medida de circulación dependiendo del último número del certificado de operación del transporte selectivo o taxis. Desde este momento se han aplicado cerca de 271 sanciones a conductores que han incumplido con esta medida. De acuerdo al balance que diera la Dirección de Operaciones del Tránsito, tenemos que el viernes 3 de abril se sancionaron a 164 conductores, el sábado 4 de abril a 102 conductores y ayer domingo 5 de abril se sancionaron a 5 conductores. Todas estas cifras son a nivel nacional. Vamos a escuchar la explicación que diera el teniente Amer Vega de la Dirección de Operaciones del Tránsito en cuanto a esta medida y qué pueden hacer aquellos que necesitan circular aunque no tenga ese derecho por circular en vías donde no le corresponde. Vamos a escuchar esas declaraciones. Los vehículos conductores que están fuera de su horario de circulación durante estos tres días fueron 107 vehículos sancionados o conductores de vehículos particulares. Estas medidas se están intensificando por parte de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, de la Policía Nacional, como por todas las unidades que estamos destinadas a la fiscalización de este tipo de dispositivos. El salvoconducto, primero que todo, lo dan las entidades en las cuales las personas laboran. Si yo laboro en un hospital y me transporto en un vehículo taxi que ya tengo determinado que es la persona que me está llevando y trayendo durante estos días, yo solicito al lugar donde yo trabajo que me brinden un salvoconducto en el cual mencione mi nombre como trabajador, de igual forma entonces la placa o numeración del taxi, el cual me está transportando. Con esto salvaguardamos que el conductor no vaya a ser sancionado. Bien, declaraciones del Teniente Amet Vega de la Dirección de Operaciones de Tránsito en relación a estos operativos. Cabe mencionar que de hoy lunes todavía no se tiene cifra. El balance se establece cerca de la medianoche para tener cifras reales y concretas. Este es el informe. A esta hora, Eilar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!